¿Qué es loco? 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 ¿Agent? ¿Agent? ¿Qué es loco? 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 hubiera ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿ battle-fungado? ¿Qué es loco? Un hóeringo. No, no. 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 No, no. No, no, no. Entrido hasta que... No. No puedo esperar. No puedo esperar. ¿Vale? ¿Vale? Ah, ¿qué es lo que pasa? 1,000円 Ya está 3,000円まで完璧 ¡Gracias! ¿D Que yaскую? ¿Se meeting con la gente? ¿D Me tiró? ¿Compliñor? ¿N 각ita完璧 de acuerdo con la execución? ¡N CPA〜! ¿ских Él está tomando el calor esta vez. La Coalición le está dejando. ¿Qué pasó? No sabemos. Él no ha repartido. El resto de la fuerza de la fuerza dice que se ha perdido su nervio. Creo que él está tratando de evitar causas. En la cocina de Hell, en vez de claves para las tropas, él estaba enviando de gas. No importa lo que pasa, ahora es tu turno. Tenemos una más oportunidad de retarar ese avión. ¿Has estado ubicado? Tengo cualquier equipamiento que necesitas de Carter. Entonces, traje el chopper de vuelta a la ciudad. ¿Qué pasa? Estar. Si yo era el NSF ¿que había quien me hiciera? N Sputades de la infraestructura de la infraestructura. Estar. ¿O he intentado? ¿De after 6 minutos. ¿ées sin poder? ¿Pero qué? ¿Es un estupido? ¿Se acertaba a Danton? ¿Es un estupido? ¿Por qué? ¿Es un gusto? ¿Es un estupido? ¿Es un estupido en elniperador del NASA? ¿Has asesido en el régimen de alta salida? ¡Mmm! ¡Escarando un ejercicio! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Escarando un ejercicio! ¡Mmm! ¡Escarando un ejercicio! ¡Mmm! 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 ¡Eh!? ¡Escarando un hijo! ¡He! ¡No es que no te voy a acercar! ¡He didn't report back! i me o o o o o o o o ¿Cómo da ella? ¿Puedo abrirlo? No, no. ¡Oh! ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¡Muy bien! pero la música está en el que es muy bien la música está en el título de la música de la música es un juego de la música 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 ¿no? ¿no? ... ... ... ... ¿Qué es lo que se ha visto en la vida de la vida de la vida de la vida? Itad. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pagilya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Meenden mucho en el agua. No, 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 no. No hay ningún tipo de agruga. ¿No? No hay grita. No hay que diga. No hay que diga. ¿Portion de la... ¿Portion de la... ¿Portion de la... ¿Portion de la... ¿Portion de... ¿Qué es eso? 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 ... ... ... ... Yo me llamo a la hora. Pero no hay... No hay que decirte que no hay que decirte. Porque la llave de la llave es esto. Pero la llave es el llave de la llave. La llave de la llave de la llave. No hay que decirte que no hay. Ha, hay alguna idea. Ah, está. Estábamos. No, todavía... Estábamos a descargar. Chau. No, no. Por eso es muy difícil de tener un buen trabajo. Pero también hay que ser más difícil de tener un buen trabajo. ¿Qué pasa con NSF? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con el personal de refrigeración unitado? ¿Qué pasa con la gente? ¿Te refiero a la gente? ¿Te refiero a la gente? ¿Te refiero a mi amigo? ¿Te admiresa? ¿Te refiero a la gente? ¿Te refiero a la gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Good idea? Pinchillo. ¿Pinchillo? ¿Qué pasa? ¿Estás miraj windows, siempre. St ikhosh... que donde no hay en el de la Fuente. No sin por eso no es de movimento en lugar De hecho, esta Largea tenía una de las mesmas conwetres O sea, que quiero decirle Más de no hay nada, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad? No hay nada. ¿Qué es la oración del motor? No hay ni el motor. ¿Pueden? Venir con una raíz de la rosa. ¿Hólo bien? ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es el motor para el motor? ¿Tran una palabra? Yo creo que yo fui a la grabación de las zonas que ya no se sienten. Pues es verdad. Creo que es un esfuerzo para ser más activista para hacer un riesgo importante en el equipo de los objetivos. Etapa que hicieron los objetivos y tendrían la diferencia entre ellos. Es lo que yo creo que es un esfuerzo para hacer la base que fue el truco. Hay un esfuerzo para hacer un esfuerzo para hacer un esfuerzo para hacer algo. usando un esfuerzo en el caso de las versiones que unëtrión. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el arma de la fuerza? ¿Qué es el arma de la fuerza? No? ¿Qué es el arma de la fuerza? ¿Qué es el arma disponible? ¿Qué es el arma de la fuerza? 與λ CAS káj� te loilloendo. Como un poco de onda Que se escucha Que se escucha Si no me guste, se escucha bien Que se escucha bien ¿Por qué se escucha el clóset? ¿Por qué se escucha el clóset? ¿Por qué se escucha el clóset? Esto aqui es un poco. No es un ajuste? EstáParamаться con elmercado. ¿Por qué todavía morràs? ¡Medidumatreon! ¡¿ motif!? ¿¡Le...? ¿¡¿¡Intepeka?! ¡ hepustersan en la mitad! ¡¿¡Iiatyn直riz! ¡¿¡¡Alargustandante ceal adquisame ! ¡¿Iagues perfectamente?! ¡¿Coolеп Nejpeco! ¡¿ prolongado МУЗЫКА así que creo que hay que irnos a una habitación una persona como chica como una habitación como una habitación se quiere decir que la habitación es curioso ¿Claro zeta que no hay nada? ¿Viste? ¿Viste unaرة anterior en El Jefe y Le please? ¿Qué te deberías tener más? Aquí hay otra cosa. ¿Vamos a mail? ATV MIS ¿Vamos a un millón? ¿Vamos? ¿Vamos a donde? ¿Vamos a un millón? ¿Vamos a un millón? ¿Vamos a un millón? Se le muñe que haga un poco mejor. ¿No hay en este lugar? ¿No hay en este lugar? ¿No? 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 2 Llega rastrachada pueden ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasa? Oh, no sé qué nära con este juego. Adiós, soy goy. Ayúdiga, también ha shinizado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Underworld Este es el móvil Gracias Cuando llegas a Brooklyn Bridge Station Chiarly, donde vivimos Este es el móvil, ¿verdad? 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 Seguir 2 ¿verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! と思います ¿Plasma, ¿cayucks? ¿Por qué escuchamos pcool? ¡Ah! ¿Y si tuuerdo? ¿Y si no era esto? ¿Y si no era esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 地下鉄に行くか どこに行くべきだ、どっから 自由度が高すぎるんだよ どっから行くべきか 見えない これトゥームリーダーでは マットをぐるっと回るだけで時間かかる 世界大人の御旅に関する 何人の御旅に悪くは この御旅の御旅の御旅に関する じゃあ、自分の御旅について 私は2306の、今は 今は3706の、今は170を 必要ながら、そして それが私とサイトン やっ、サイトン 一番最後の見つけ 目を抜いてくれる 강aa Melo Será que la銀MA o no con el dinero la mano si no si no el dinero el dinero el dinero la la Coincel enskitarlo. Xer cómo se usa los 30000. Tampo ganache. track bodygnige. La botella en el mapa. Hoy es sumunido de arroba. Lamentamente podemos hacerlo por el tema. objectivo fundamento bien. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. Yo, yo creo que es el video de la batalla. ¿Qué tal? Yo creo que es el video de la batalla. Yo creo que es el video de la batalla. Pero yo creo que es el video de la batalla. Yo creo que es el video de la batalla. Yo creo que es el video de la batalla. Yo creo que es el video de la batalla. Yo creo que es el video de la batalla. Yo creo que es el video de la batalla. Yo creo que es el video de la batalla. Yo creo que es el video de la batalla. Yo creo que es el video de la batalla. Yo creo que es el video de la batalla. Yo creo que es el video de la batalla. Yo creo que es el video de la batalla. Yo creo que es el video de la batalla. ¿Qué es el video de la batalla? ¿Qué es el video de la batalla? Hace mucho más interesante 2 me gustaría 3 me pido ¿Vale? 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 No se ha imaginado en el espacio. Creo que creo que se llama laiba en la URL. Creo que mi todos los mismos sonidos 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 yo no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. 面白看板ないですね カウンターストライクコンディションゼロ デリーティドシーンズ 日本シーン 日本ステージは 面白看板だらけだったな ただ地面にくっついてるから 踏切とか大丈夫だそうな あーなるほど 地面に行くってことか あーなるほどね はー へー お 250 買う あとモールの情報も欲しいですね ユキエンジェムは プライのことに感じますね 金か結局 アンブロージュア 俺がピンときてないぞ マジか マジで ちょっと待て待て なんてことな これ悪くん 生徒防衛だよな今の 生徒防衛だろ 後で始末症だよこれ これ後で始末症やんだ 絶対後で怒られるわ もう セルト防衛だって こんなFPSあるか 後で怒られるな 始末症かかなきゃ あれ? 持ってきたぞ 持ってきた 持ってきた ¿Qué es el plan de la tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es un plan de la tienda. ¿Qué es lo que hace? Pero me parece que es lo que hace. ¿Qué es lo que hace que la tienda de la tienda de la tienda de la tienda? ¿Dónde estoy olvidando? ¿Dónde estoy viendo cómo era? ¿Dónde estoy viendo? ¿Dónde estoy viendo? ¿Dónde lleguemos? ¿Dónde estoy viendo? ¡Helé! This es verdad. Are you on Rooks territory now? Just so you know You call yourself Rooks? That's right. Up here is business. You wanna do business? Talk to go with Will Rake I'll keep that in mind There is no kind of a damage to making it alive Uh-huh-huh-huh-oh Just take it easy bro. Be cool Just take it easy bro. Be cool He's quite a esempio No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Qué haces en el Rey? ¡Chau bien! ¡Oh! ¿Qué haces en el Rey? ¿Qué haces en el Rey? No hay un bolso. ¿Qué haces en el Rey? ¿Qué haces en el Rey? Hey bro, what's with the get up? I'm from out of town. I hear the NSF are operating around here somewhere. I don't know anything about it. I guess I've seen them, but that's it. You're a militia type? You're a militia type? I'll kill some explosives. I'm serious stuff, man. How much? We ain't talking about firecrackers, understand? What I got is it comes from a guy at UNESCO? How much? How much? I got a lamb. You know what that is? I don't know what that is. It's pretty steep for secondhand goods. Either that or you work for it. You're in the fight? I need someone to take care of down stairs. I need someone to take care of down stairs. Already dead. You killed him? Just another parasite. I killed him. He's been in my way for months. Now I got the whole station. You can have the lamb. Now I can afford me to get him. I got the plane. I got the plane. I got it. You'll never find out. I did that back. You can like this. You can. Sí, ¿estás bien? ¿En serio? ¿Por qué has外ado esta la gaveta? ¿Por qué? ¿Por qué no seossas, por qué no se assiseis? ¿Por qué no se sienta eso? ¿Por qué no se�o eso? ¿Por qué no se sicka eso? ¿Por qué no, No? Solo, no, no, no ¡Faz que no seiyet! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hay en este momento? 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 ¿Gracias? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa por qué se puede hacer ? ¿W declined a que diga? ¿ Hasta el nombre ? ¿Có lo hay walkad? ¿Quién va donde ir a la parte si no hay algo de alto Ponderman 5 Seguirá el camino Si se quedó Si se quedó ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Y aquí. ¿Cáguas en la caída? ¿Por qué no hay una pícchia? 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 ¿Por qué no hay un paso? ¿Por qué no hay una pícchia? ¿Qué iba a comer? ¿Por qué? ¿Por qué? No es que no se le da nada. ¿Qué es el que se le va a parar en la calle? ¿No? ¿Qué? ¿No? 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 Pero la fireia está muy solo en la mitad. No es muy difícil. ¿Estás viendo el agua? ¿No te vayas en el tunel? Sí, no te vayas en el puse de la surla. Solo exploraba. ¿No te vayas? ¿No te vayas? Sí, sí, sí. lo todella no 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 pike está ¿Qué? ¿Dónde? ¡Woo! ¡Masiだ! ¡Susgeé! ¡Porque, bueno! ¡Bes en ese hombre! ¡Bes en ese hombre! ¡Bes en ese hombre que le escucha que necesitas. ¡Dos su cliente! ¡Dos su cliente, vamos a verlo todo lo que tenemos que hacer. ¡Dos su cliente, vamos a verlo con el cliente, ¡él es así! ¡Te lo hago lo que dadas. 5482 Yo he escuchado por eso Hacking se hagan Oh K 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 ¡Vamos! ¡Vamos. ¡1 hora de durante la calle estaremos? ¡Vamos! 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 El enemigo está en el enemigo. ¡Vamos! 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 .. ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a usar el lugar donde se toquen. ¡Gomis! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué piensan? ¿Por qué… no para no a la fuerza? ¿Por qué? ¡Huera! ¿Por qué? ¡The fuerza! ¡Gracias por la fuerza! Me parece un sueño. ¡Huera! Esto es muy divertido. ¡Suscríbete al canal! Ya, pero la verdad es que es así en la cara de un rato, como de un rato. Me parece que no se siente. Yo voy a dejar de un rato. Aquí vamos a este el cilindro. Es como un rato. Es como un rato. Es como un rato. ¿Tú es muy rato? ¿Qué es el reto de un rato? ¿Qué es el reto de un rato? Miren ¡Suscríbete! ¡Grenéade! ¡Suscríbete! ¡No hay que necesito! ¿Combat Knife? ¿Viver a donde ir? ¡No hay que necesito! ¿Una un poco? ¿No hay que necesito? ¿Puedo en un poco? ¿No hay que necesito? ¿Puedo ir en un poco? Entonces, ¿dónde hay que irme? Entonces, ¿dónde hay que irme? ... 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 pensé que es necesario es un juego 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 No, 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 no. これ大丈夫か なんでこう 市民がとごとごと 俺はただ敵の 赤くなってるやつだけを殺したけど 怖いですか 不思議な状況でしたねさっき 俺から見たらもう敵と 一般人が普通に 共同生活をしている 俺はもう敵だけを撃って殺したけど こいつらからしたら 俺からしたら一般市民だけど 一般市民からしたら俺は敵なんだよ 仲間を殺されたみたいな 見えない 見えない 回復でしょっか 回復でしょっか いやこれバーストしたきゃいけないの? ちょっと待って バババババババババッ 一気に弾減るんだ よくわかんない 強い 最初に手に入れたクロスボウが ゴミ ゴミ フフフフute ま イージーでやってるっていうのもあるけど ほんとね 学んだ ようやく フフフ 妖芸は イージーじゃないと ダメ ダメですよ フフフフ Pero... Si, soy un poco más de acuerdo. ¡Ay, la verdad es un poco de juego! ¡No, es un poco! ¡Ah! Pero no estoy近o a pasar por el campo. No estábamos acá. ¿Qué? ¿Qué es lo que se lleva a el sistema DSF? ¿Cómo se lleva a la serie? ¿Troule una organización? ¿NSF? ¿Armblodio? ¿Como hay un me aologo? No, 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 no. No, 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 no. なんかセーブが重いな トンネルの南の端にある部屋 南こっちか 俺この上から来たっけ どこから来たっけ 面白いなこの夢 これが回復の泉だったりしないかな キングスフィールドのやりすぎか 回復の泉に見えてしょうがない 回復の泉じゃないんだら なぜこんなところに水たまりが そういう考えに 段ボールの裏の レンガ押すと ドアが開く 怖い すげえ 味方 すごーこのゲーム 降伏する ダイストイレの鍵はテーブルの上 どんどん経験値たまっていくな これか ダイストイレの鍵 ペッパーカートリッジってなに? これ 破壊放射か 売れないのかなぁ いらないんだけど いらないアイテム売れないかなぁ 持ち物が 顔がかゆい 顔がかゆい 良くないですね うま うま おい それってよ 飲みはざのネタじゃんか 飲みはざやったんですよ 僕ドラえもん大好きじゃないですか 僕って バイオハザーが大好きじゃないですか 伸びはざ 改造大好きじゃないですか 同人芸大好きじゃないですか 伸びはざこれはもう絶対面白いぞって思って 機体に胸を戻らせてね 初プレイしたんですけども 大事なことを忘れてましたね 僕作る性能RPGできないでしたね 全然面白くなかった伸びはざ 1は我慢してクリアしたけど 2はもう面白くなさすぎて 途中でやめたわ 引っかかれてない俺 大丈夫か いろんな 伸びはざっていろんなバージョンあるからさ これは長く楽しめるぞーって 思って 枠テカしながら 1をやったんだけど 想像以上につまんなかったな アンダーテイルの方がマシだ マシだ やめよ あーもう1時間か どうしよう 面白いな 手が止まらない 面白すぎて ワクワク感がすごいわ メトロイドやってるみたい いろんな好きな果物いっぱい入ってたけど ケーキ自体がダメだった的な そんな感じですね ちなみに僕 ケーキに果物入れるの大嫌いなんで せっかくのケーキが台無しじゃないか ケーキに果物入れるなんて 夢に でも夢日記は面白かったんだよね あれRPGじゃねえかな 飲み肌もRPGじゃないけど 面白かったけど それ期待してたほどではなかったな 夢日記 夢日記もなんか派生が多分数十本あるから はまればそれだけでかなり楽しめるなーと思ってたんだけど マルチツールがもったいないとこ行ったり前じゃねえなー やっぱLSDの方が面白かったな LSDは神に LSDは神に 結局あれってクリアあるんすか? 見えてるここ 見えてないよ LSDはクリアない あーあるけど ちょっと待って いやもう 殺すか 殺しながらステレスだな よし 鍵 LSDは365日プレイでクリアですね あのゲームはねー あのー このゲームもうやることねえな やり飽きたなー っていうタイミングで 新しいことが起きるんですよ 青ゲームは だからすごい 今の兵士が持ってた鍵に開きましたね ちょうどこのゲーム飽きたな っていうタイミングで おー 新しいことが起きて おっ こんなとこあったんだ みたいな でもやっぱみんなが期待するのは 新マップなんでな リメイク出ないかな 最近出たんですけど LSDの リマスター リメイク え? 出たんですか? 出ましたよ LSD勢はね ドヤ顔で言うんですよ LSDのリマスター出ましたよ つって マジですか? 買いますって言って 調べると CDなんですよね もうLSDのね ガチ勢は LSDのファンを 通り越しても 佐藤さんのファンになって 出たんですよ 当然 LSDのファンってことは 佐藤さんの CDも 買ってますよね みたいな 感じだからな ああ なんで今のドラフィンジャンプは これ LSDのリメイクですよ って言って 当たり前のように CDを できるな 投げナイフ 使ってみるか 人か? これなんだ? 見えない ロボか 全部ロボだ どうしよう ロボと戦ったことないな ロボと戦ったことないな うわあああ やられた 怪獣電灯もないって よし今日はじゃあこの辺にしますか グーって最初のページで90年大カルトゲーム扱いされててわろた 精神崩壊ゲーって言われてるからな これはいけない あああ ただLSDよりもTISの方が精神崩壊ゲーだから LSDはいつもTISと比較されるけど 違うな TISはいつもLSDと比較されるけど TISの方がやばいから えーこれでやば なるほどね なるほどなるほど これはちょっとあれだな グレネードでいかないとダメなんだ こういう感じで だからラムを ラム大事だぞ あんなに いやこれ むずいな よし よーし こんなもんかな 今日は こっから 一体 どんな冒険が待ち受けているって言うんだ ということで お疲れ様でした いやー 面白いな 面白いな 全然面白いんだわ やばいな すごいな この 温度差 リスナーとの温度差がすごい ちょっとまあ 今はね みんなバトラーの カイゾーマリオ見たいだろうから 俺はしくしくと 地味なゲームを進めていくんで よろしくお願いします お疲れ様でした